vamos con la previa del partido del real madrid de mañana contra el valencia y las pistas que ha dejado ancelotti en cuanto a lo que puede ser el once inicial que ha dado unas cuantas y buenas noticias además vamos a hablar de ello ya sabéis bienvenido a tu canal bienvenido a mi directa comenzamos hola a todos bienvenidos vídeo en el que vamos a hablar de esa previa de real madrid contra el valencia mañana en mestalla mejor dicho valencia real madrid para ser correctos en el que vamos a hablar sobre todo de esa rueda de prensa de ancelotti que ha dado hoy en la que ha dejado como siempre pistas de lo que puede ser el once titular mañana y ha dado noticias bastante bastante sorprendente y positivas la primera vuelta de jugadores el equipo se ha entrenado bien vuelven los jugadores que estaban de baja la semana pasada carvajal camavinga joselo bellingham en el caso de bellingham está para para volver pero para jugar ya de titular y si está totalmente recuperado está al cien por cien no tiene la verdad que no se ha entrenado mucho como con el equipo pero todo lo que ha hecho todo lo que necesitaba ser a nivel individual lo ha hecho está muy bien con una buena condición física muy cómodo con el tobillo entonces está a tope mañana va a jugar como veis el técnico italiano desvela la vuelta de carvajal y camavinga pero también la de joselo y bellingham joselo que tenía para tres semanas hace semana y pico bueno pues como siempre el madrid da plazos más largos hace bien se cura en se cura en salud y la de bellingham que pensábamos que podía estar reservándose para el partido de late pick porque no había completado ningún entrenamiento pues como veis el italiano ha dicho que está al cien por cien y va a jugar si es que va a jugar es que va a jugar titular así que bueno la vuelta de bellingham buena noticia si está al cien por cien ya sabemos que el ancelotti y el cuerpo técnico no arriesgan estos casos y bueno el inglés estará de la partida titular por lo tanto ya tenemos un adelanto también ha hablado de otros temas como por ejemplo el de su ameni y su posible posición como central vamos a ver lo que ha dicho para ocupar la posición central sí la opción es ahí la verdad es que hacer una alineación sobre todo mañana es un poco rompicabez bueno como veis deja un poquito entrever que bueno podría ser esta la opción está ahí de que su ameni juegue central no la descarto a mí es una opción que me gusta mucho creo que al francés le está viniendo muy bien jugar como central ya sabéis que soy un poco pesado con eso creo que eso ameni está creciendo mucho al respecto y creo que ancelotti le gusta ver mucho a jugar a jugar a su ameni como central y es más creo que le va a llevar o le va a intentar más que convencer le va a intentar orientar para que el francés vaya a esa posición porque creo que tiene muchas condiciones y creo que sería un gran acierto para ancelotti el tercer nombre que ha hablado y es otra noticia también que nos sorprende es la fecha o más o menos la fecha que ya están barajando en el cuerpo técnico para la vuelta de Eder Militao vamos a ver qué ha dicho una fecha definida no pero el planteamiento es que tenemos que aprovechar del parón que porque tenemos dos periodos el periodo desde el 16 de marzo al 31 donde hay el parón de las elecciones después hay un mini parón que es cuando hay la final de la copa de rey en este periodo ellos empezarán a trabajar con el equipo hacer hacer tareas con el equipo y yo creo que después el 14 de abril después el partido de mallorca podrán ser disponible para jugar bueno como veis la fecha que está poniendo el técnico italiano es la de después del partido frente al mallorca ya sabéis que el mallorca juega nos hemos favorecido de esa final copa ya que bueno en medio de dos jornadas de liga se juega la final de la copa y justo casualidad la jornada anterior el madrid juega contra la eti y justo la jornada después juega contra el mallorca así que bueno no estarán los equipos al 100% nos vemos favorecido por ello y parece ser que alrededor de mediados de abril tiene previsto mediados finales de abril tiene previsto el real madrid que el jugador brasileño empiece a formar parte de la convocatoria el último nombre que bueno me ha parecido relevante que ha hablado en chilote ha sido el de arda guler que se le está bueno yo creo que más bien es cosa de la prensa que parece que la actitud del jugador turco no está gustando mucho al cuerpo técnico parece que la actitud del turco es de enfuruñarse como un niño de 15 años cuando no le dejan hacer lo que él quiere y creo que el turco bueno es algo normal en esta edad es un chaval joven que ha venido de otra liga y tiene que aprender esto y si no lo aprende como dijo en chelotti en su día pues también bien porque si no entras por ese aro complicado lo tienes de triunfar en el madrid creo que el ejemplo que tiene que tener es el de brain díaz jugador que venía del milán jugador que era titularísimo en el milán en un milán semifinalista de champions el año pasado y no tuvo minutos al principio de temporada y el tío cayó la boca siguió tirando para adelante siguió trabajando y ha conseguido no hacerse un hueco en el once titular pero sí ser un jugador con de los 13 14 15 jugadores con más minutos en el real madrid que eso es mucho mucho decir también le han comentado el tema pues toda la polémica del tema de valencia de mestalla de vinicius bueno el entrenador bien hecho ha intentado quitar hierro bueno más que quitar hierro ser conciliador en ese aspecto a decir que va a ser un partido importante que se debe hablar de fútbol que no debe haber racismo que el valencia ha hecho bien su trabajo bueno pues yo creo que ahí es un poquito mano del club que le dice bueno vamos a bajar un poquito el fuego que la prensa está deseando que haya un poquito de llama para echar más gasolina y bueno buena actitud de ancelotti al respecto pero bueno ya os digo yo que de actitud conciliadora por parte de la afición del valencia no haber nada de nada así que bueno creo que puede ser una opción que su amení entre como central con rudiger puede la opción de bellingham está claro que esa va a ser titular por lo tanto serían cross y camavinga en el pivote bellingham a la izquierda y valverde a la derecha la defensa pues mendí su amení si es que juega rudiger y y nacho y perdón nacho no carvajal por la derecha y arriba vinicius y rodrigo así que un 11 muy parecido al del pasado fin de semana con un par de variaciones vamos a ver qué pasa porque es un partido que yo como os he dicho los próximos cinco partidos si el madrid llega a ese partido contra el barcelona manteniendo esta distancia pues el partido el barcelona sería la puntilla que cerraría ya la liga porque creo que tanto girona como barça durante estas cinco jornadas se van a dejar algún punto y ahí podemos ampliar la distancia pero bueno eso será más adelante mañana vídeo post partido por supuesto así que estaros atentos suscribiros si no lo estáis el like al vídeo para que llegue a más gente a más gente y nos vemos el siguiente vídeo un abrazo a todos adiós no